Se mueve la ambulancia en señal de que se va a dar la salida de esta competencia partida Salieron las participantes, la salida es bastante pareja Viene rápidamente por la parte exterior, la llego ovacionada Victoria Fren por fuera Otra que trata de venir es la llego a número 7, el ejemplar Barataria A tratar de buscar la primera posición, después se viene colando Gran Paulina, Jolimaga A la par de este corre Black Crown, el ejemplar Trinita y dejaron a Little Small Este lucha por el primer lugar Barataria, Victoria Fren y la llego ovacionada Pelea en la punta, destaca Victoria en la segunda por la grande En el tercero, mejora Gran Paulina, en el cuarto lugar viene ovacionada en el quinto Corre Jolimaga, después se viene recuperando Trinita, otra que trata de acercarse La llego a Little Small, así están acercándose al coste de los 700 metros finales En la quinta válida para el 5 y 6 nacionales, Gran Paulina es huella y se apodera del primer lugar La número 1, Gran Paulina está nominando, Victoria Fren está corriendo 3 puertos en el segundo lugar Jolimaga, dejaron el tercero cuando comienzan el giro de la última curva Ingresan para entrar en la recta final con Gran Paulina nominando Victoria Fren está corriendo en el segundo, Jolimaga avanza desde el tercero Con Trinita que mejora desde el fondo pero se escapó la número 1 La llego a Gran Paulina, la pupila de Valiache con Cipriano Gil y Galepanto En la quinta válida para el juego de 5 y 6 nacionales, que clase de galope Le metió uno Gran Paulina, la número 1 En el segundo atropella por dentro la llego a Little Small El tercer lugar para Victoria Fren, el cuarto para Trinita, el quinto lugar para Holy Match Después está llegando Baratario, Brad Crown, el ejemplar ovacionado en el último lugar ¡GINAY! ¡GINAY! ¡GO, contrario! ¡P Раз, repos, training! ¡J enabled, capitánagh! ¡GINAY! ¡GINAY! ¡EP Building! ¡Espera Poblaro, trib dentro sea! ¡GINAY! ¡GINAY! a cont Estado ¡GINAY! ¡GINAY! Gracias por ver el video.